Hola, bienvenidos a este cuarto programa de Innovate. Hoy conoceremos como un productor local de San Vicente de Tahuatahua junto con la Universidad de Chile y la FIA intentan reincorporar algunos productos típicos de la zona que se han perdido en el tiempo. También buscan de la mano de productores locales masificarlos y exportarlos. Recuerden que el proyecto Innovate está financiado por el Fondo de la Innovación para la Competitividad de la Región de O'Higgins. Hace 5 años partí con Hortalizas Hulmet. Hoy vendría a ser primer pequeño agricultor de una microempresa familiar que se dedica a la hortaliza de cuarta gama con una sala de proceso que ya tiene resolución sanitaria. Y sí, estamos ya innovando, hemos salido súper reconocidos, hemos tenido, bueno, hemos sido premiados, hemos sido considerados, hemos dado una charla en el extranjero, invitados, porque han valorizado lo que hacemos, así que eso es grato. Mira, la verdad es que cuando partimos con el proyecto, la idea la teníamos nosotros, pero empezamos a buscar algún vivero que vendiera planta. Y nos encontramos de repente con una página web interesante, que nos parece innovadora, de un agricultor que vendía plantas en la feria. Lo contactamos, lo vinimos a ver, y la verdad es que quedamos encantados con Michel y con Doña Nancy, porque básicamente lo que ellos tenían era un sistema productivo a muy pequeñita escala, con poca tecnología, y venden sus plantas en la feria. Entonces, esa conexión con la feria ya nos interesó. Queremos vender nuestras plantas, que vamos a crear el proyecto en ambientes como la feria, donde Doña Nancy pueda vender una planta a la doña de casa, donde Michel pueda vender las plantas a los agricultores, cosa que conectemos tanto el hogar como el agricultor y en ambos casos se pueda tener un tomate fresco y consumirlo rápidamente. Las pectorías son bien grandes, son tres años de proyecto, estamos partiendo de la primera etapa, que es injertación de tomates, estaríamos después con el tema de pimentones y de ají. Las pectorías son grandes, de partida hemos aprendido el tema de la injertación, que se está enseñando a los agricultores que han venido hoy día, los pro de sales, el municio agrícola, que tuvieron la oportunidad también de injertar su propia planta. Entonces la proyección es grande, aparte estamos resaltando variedades antiguas, tomate rosado, tomate poncho negro, que es del norte, tomate lima chino, y lo estamos intentando mejorar con la nueva tecnología que es de los injertos. Entonces hay una gran expectativa de poder potenciar a los pequeños agricultores de la región. La idea del proyecto nació del concepto de que en la agricultura se pierden, y digo se pierden, se dejan de ocupar muchas variedades antiguas que tienen mucho interés para la gente. En Estricto Rigor hablo de variedades tradicionales, algunas variedades que han sido mejoradas y que quedaron instaladas en los agricultores, pero se dejaron de usar porque en realidad las compañías de semillas ya no las producen, sino que empezaron a producir nuevas variedades, más rendidoras y con otras características. Algunas variedades iniciales fueron seleccionadas por los agricultores, inicialmente se adaptaron al lugar, ya sea porque tenían condiciones de resistencia a salmidad, porque tenían resistencia a algunas enfermedades del suelo, o porque simplemente tenían muy buen sabor. Y esas son las que finalmente quedaron en el campo y fueron las que los agricultores han conservado por mucho tiempo. Como las empresas de semillas dejaron de producir esas semillas y empezaron a producir nuevas semillas, finalmente los únicos que multiplican esas semillas son algunos agricultores y por esa razón no está difundido en toda la agricultura y hoy en día prácticamente no se ven. Hablamos de un tomate lima chino, un tomate rosado, algunos ajíes como el cacho de cabra que prácticamente no se ven mucho en el agricultor. Entonces, lo que busca el proyecto en particular es revalorizar esas variedades antiguas. La agencia promueve una cultura innovación en el país. La verdad que apoyar una iniciativa que para los productores, para los pequeños productores de esta envergadura es un país innovador. Todo el proceso que está haciendo la Universidad de Chile como ejecutor del proyecto hace que en la medida que va desarrollándose el proyecto vaya generando resultados. Y la idea es que esos resultados se puedan ampliar a los otros productores de tal forma generarse esta replicabilidad. Estamos muy contentos, muy satisfechos de poder ver cómo productores de la agricultura de las familias campesinas, los más pequeños, se puedan asociar con el Estado, con la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura y pueden llevar a cabo este proyecto tan exitoso que tiene que ver con el injerto, especialmente en tomate, pero también se puede replicar en otro tipo de producción, en otro tipo de plantas. Creemos que es una buena iniciativa que no solamente va a beneficiar a esta familia, sino que también va a permitir replicarse en todos los demás agricultores del sector, dándoles la posibilidad de recuperar los sabores tradicionales de nuestros productos, pero además con la fortaleza que les permite la tecnología para aumentar el vigor de sus plantas. El mejor es seguir en la cuarta gama, seguir, para mí ha sido una lucha de mostrarle productos nuevos a la gente, que los familiarice, que los consuma, que los pida, entonces una meta es seguir mostrándole que hay un nuevo tipo de lechuga, no solo la milanesa, que hay nuevos tipos de tomate, que hay resaltar sabores, aromas, colores, formas, entonces vamos con la cuarta gama, queremos ya entrar más a los restaurantes, vamos a potenciar esto con un has-up para ya buscar el retail, ya hacerlo más, un poco más, pero mercado alternativo, la verdad, donde sea un poco más gourmet, que no siempre mantenemos la línea gourmet por el tamaño, somos solamente 5.000 metros cuadrados en producción, somos súper pequeños nosotros, como doña Nancy. En este capítulo visitamos el Colegio Coya, donde un grupo de alumnos, a través del método científico, intenta descubrir si nuestras acciones cotidianas y productivas afectan al medio ambiente. De esta forma, cada año el establecimiento busca fomentar en sus alumnos el conocimiento de su entorno a través de la investigación. Este año, Sofía y Francisca buscan conocer las condiciones del agua de los afluentes de Rancagua y Machalí y sus posibles consecuencias en la utilización de estos en la agricultura local. Nuestro proyecto más que nada se basa en los contaminantes mineros y el efecto que estos pueden tener en el suelo y agua. Nuestra investigación básicamente se concentró en el porcentaje de contaminantes como el arsénico, que queda en el suelo y agua de la sexta región, que esto puede pasar a los vegetales y cómo influirían estos contaminantes en el crecimiento de los vegetales. Ahora realizamos muestras, ya sea en el río Mangal, en el río o en canales de acá de Machalí. Sacamos muestras de suelo y agua y las analizamos acá con un kit especializado para muestras de agua o exhibiciones de tierra. En el Colegio Coya son varios los grupos de estudiantes que están llevando a cabo sus investigaciones. Uno de ellas es el estudio de los efectos de las colillas de cigarro en la agricultura. Bueno, nuestro proyecto principalmente se trata de las colillas de cigarro. De aquí investigamos y Chile es uno de los países más fumadores de América y teniendo alto índice de tabaquismo. Viendo esto, nosotros nos dijimos si alto tabaquismo conduce a que haya un alto efecto de colillas, entonces nosotros dijimos ya, ¿y qué se hace con estas colillas? Hicimos una investigación y vimos que en Chile no tenemos los mecanismos para... ¿Cómo se llama? Tratar de reciclar. Tratar de reciclar estas colillas. Entonces, de ahí vino nuestro experimento. Dijimos, ya, si estas colillas normalmente en los lugares públicos se desechan al piso, porque no en todos los lugares públicos acá en Chile, por lo menos, hay basureros muy cerca. Entonces, dijimos, ya, si se van al piso y se acumulan, ¿qué pasa cuando llueve? Y empezamos a ver, hicimos investigaciones de componentes hidrosolubles de las colillas en agua, claramente. Y ahí vimos que había algunos que pasaban, es decir, que salían de la colilla y quedaban en el agua. Para la investigación, los alumnos tuvieron que crear un mecanismo para obtener las colillas. Para ello, generaron un método de consumo de cigarro al vacío. Luego, crearon una solución de 10 colillas por 500 centímetros cúbicos de agua que utilizaron para regar las semillas de lechuga y zanahoria. Bueno, elegimos el cigarros polman, más que nada porque un estudio de comercio acá hecho en Chile nos arrojó que los cigarros polman son los más consumidos por los chilenos para que la redundancia. Entonces, como vimos ya, estos desechos los hicimos en la mezcla y vimos. Y finalmente, con estos resultados, notamos que los índices de crecimiento se habían afectado. Más que nada en una tardanza ya que demoraban más en crecer los que estaban regados con cigarrillos polman y click que el grupo control. Lo que esto nos indicó que son perjudiciales en la agricultura. La innovación también es utilizada para mejorar el proceso educativo. Ejemplo de ello es el proyecto de un grupo de estudiantes. Mi experimento se trata más o menos de la inserción de las tecnologías dentro de la sala de clase como un factor importante para mejorar el aprendizaje y el comportamiento de los alumnos. O sea, el experimento se trata de a los alumnos de ciertos niveles, en este caso de tercero medio, de quinto y de octavo. Los sacamos a tres alumnos a jugar el juego bebetán, no sé si lo conocen, y diez minutos antes de que empiece la clase. Entonces, ellos entran ya como predispuestos a la clase. Tiene un fuerte efecto en la motivación. Los chicos se apropian de los proyectos y lo llevan a cabo, lo realizan por aproximadamente ocho meses, que es lo que funciona el club. Igual, muchos de ellos siguen después ligados porque esto lo realizan en tercero medio, pero después en cuarto medio igual le pasan, le traspasan un poco sus conocimientos a los otros chicos para motivarlo y para que los otros chiquillos también propongan sus propios temas. Y aparte de la motivación está el hecho de cómo se desapropian de la metodología científica, cómo llevar a cabo realmente una investigación, en qué consiste una investigación, cómo se expone una investigación. Internacionalizar tu negocio puede ser mucho más fácil con la ayuda de ProChile. En ProChile nos encargamos de promover la exportación de tus productos y servicios, convirtiéndonos en un importante socio estratégico si tienes la intención de expandir tu oferta por el mundo. ¿Cómo podemos ayudarte? Ponemos a tu disposición una red de 15 centros exportadores a nivel regional y más de 50 oficinas comerciales a lo largo del mundo, además de una amplia gama de herramientas de apoyo logístico económico comercial. Los centros exportadores podrán guiarte en todos los pasos necesarios para la internacionalización de tus productos o servicios, complementándose con el trabajo de nuestras oficinas comerciales alrededor del mundo, las que se encargan de sacarle partido a la demanda de cada mercado internacional. Así logramos conectar tu oferta con las distintas oportunidades detectadas en el extranjero. Tú puedes exportar. En ProChile hay espacio para todos los sectores productivos, agro y alimentos, industrias, servicios. Buscamos potenciar tus capacidades exportadoras para que puedas salir al mundo y posicionarte en distintos mercados de manera efectiva y proyectable en el tiempo. Solo necesitas un producto o servicio con potencial exportador o que ya esté siendo exportado y tendrás el apoyo sostenido de nuestro equipo profesional, además de una serie de herramientas específicas diseñadas para cada paso de tu proceso exportador. Estas son herramientas de información y capacitación que te ayudan al desarrollo de tus capacidades exportadoras. Herramientas de promoción internacional pensadas para mostrar tu marca al mundo y conectarla con potenciales compradores. Concursos que son fondos adjudicables por concurso público orientados al desarrollo de estrategias sostenibles a través de asesoría y cofinanciamiento de proyectos. Acércate a ProChile. Tenemos la misión de potenciar las exportaciones e internacionalización de nuestras empresas buscando posicionar a Chile como un sólido país exportador. Tú puedes ser parte de la oferta exportable nacional. Únete a nosotros para crecer con proyección en un mundo lleno de oportunidades comerciales. Exporta con ProChile. Te esperamos en el centro exportador de tu región o en nuestros diferentes puntos de contacto. ProChile. Imagina Crece Exporta Si quieres conocer más sobre ProChile y sus herramientas de apoyo para los pequeños empresarios puedes visitar su página web www.prochile.cl además de su canal YouTube donde podrás encontrar una serie donde explica los pasos y las dificultades que enfrentan los emprendedores para exportar sus productos. Pronto en un 2x3 las PYME con potencial exportador comenzarán una nueva etapa y sus productos y servicios conquistarán el mundo. Prepárate para conocer el mundo de Rolando. Y con este dato nosotros nos despedimos de este cuarto capítulo de Innovate. Este programa está marcado en el proyecto de Innovación para la Competitividad financiado por el Gobierno Regional y su Consejo y ejecutado además por la Universidad Santo Tomás. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo y recuerda a escribirnos en el mail que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!